El Hospital Municipal sigue recibiendo donaciones voluntarias de sangre. Si bien la cantidad de donantes ha ido en aumento, aún podemos seguir siendo solidarios y seguir ayudando a salvar vidas. La sangre no se puede fabricar, por lo que la única forma de obtener es a través de donantes. Este informe nos revela los detalles. Bien, yo te diría que nosotros tenemos una muy profunda satisfacción y esto te lo digo porque también el personal que trabaja en el área de hemoterapia nos ha expresado lo mismo, en el sentido que se ha visto incrementado la gran cantidad de donantes de sangre desde que nosotros propusimos una norma desde la dirección con el naval del Ejecutivo Municipal para que en cada cirugía programada previamente se presenten dos dadores de sangre como se hace en otras instituciones hospitalarias. Esto en nuestro hospital se había dejado de hacer. Pero bueno, al retomar una medida retrógrada, nosotros pudimos implementar nuevamente el hecho de que haya dos dadores de sangre previo a cada cirugía programada. No, nada que ver con las cirugías de urgencia, que las cirugías de urgencia se hacen igual, hayan o no donantes de sangre. Pero por supuesto, esto ha permitido un gran porcentaje de dadores de sangre que hoy en día están, digamos, incrementando nuestro banco de sangre. Hemos dejado de tener la problemática que teníamos antes, que cuando acudíamos al Centro Regional de Hemoterapia en Mar del Plata siempre nos condicionaban la donación de sangre a nosotros porque casi nosotros no mandábamos sangre de donantes nuestros para ese hospital para suplir lo que ellos nos daban. Hoy en día hemos invertido la situación, tal punto que hoy tenemos gran cantidad de, digamos, de donaciones de sangre que están yendo al Centro de Hemoterapia Regional y nosotros ya no nos ponen los condicionamientos de antes, sino que ahora tenemos facilidad para nosotros poder, digamos, adquirir la sangre que por supuesto se lleva a Mar del Plata, donde es analizada, es depurada la sangre y además de eso en sus diferentes elementos que tiene la sangre, porque no solamente sirve la sangre, sirve el plasma, sirven las plaquetas para diferentes tipos de patologías, para atención de diferentes tipos de urgencias y patologías de pacientes, digamos, donde se programa transfusión de plaquetas o de plasma, por ejemplo. Entonces, no solamente la sangre, la sangre es un elemento vital pero que sirve para transfundir, que puede salvar una vida tranquilamente, pero también hay componentes derivados de la sangre que son depuradas artificialmente o sintéticamente en Mar del Plata y cuyos componentes después pueden servir para salvar vidas de otras personas con otras patologías. Por lo tanto, es importante que la gente sepa y en este sentido agradezco a la colaboración de la gente, la concientización que ha tomado esta medida porque hoy vemos donantes de sangre e inclusive presentación espontánea de donantes de sangre que vienen, se hacen presentes y de esta manera nosotros estamos cumpliendo, digamos, cumpliendo por una parte con una medida directiva, pero por otra parte lo importante de esta medida es que estamos supliendo, estamos suplantando o estamos rescatando quizás a lo mejor una patología que por ausencia de sangre puede costar muchas veces la vida. Entonces, yo creo que es importante todo esto que estamos llevando a cabo. Lo ideal es que nosotros ahora, bueno, provisoriamente hemos ampliado el área de hemoterapia para atender simultáneamente dos o tres dadores de sangre, cosa que no lo teníamos, pero en los proyectos de trabajo que se van a realizar este año está contemplado que haya un área de hemoterapia mucho más amplia donde se pueda atender simultáneamente a dos o tres dadores de sangre con la mejor comodidad, con el mejor confort para que ellos necesitan en el momento la donación de sangre. Eso está contemplado y por lo tanto nosotros lo vamos a realizar. Así que hay una gran satisfacción por este incremento en el porcentaje de dadores de sangre y agradecido nosotros a la comunidad porque han tomado muy bien esta medida. También la gran colaboración de nuestros profesionales médicos que sobre todo de los cirujanos, traumatólogos, etcétera, de aquellos que realizan algún tipo de cirugía en que están implementando esta medida y esto ha adquirido una gran dimensión en nuestra comunidad, por supuesto muy positiva porque se trata de la vida de un vecino nuestro o de un familiar nuestro.